Cada día destrozamos mal la naturaleza, ya sea tirando basura al suelo o destrozando las plantas. Y muchas veces no nos damos cuenta del daño que estamos produciendo. A los ricos no les afectará mucho, porque ellos seguirán teniendo sus lujos, sus casas enormes y sus costes tan caros que los seguirán consumiendo sin importarles nada. ¿Para qué he decidido tantos lujos? Los pobres son los que más afectados se ven por esta situación. El cambio climático, terremotos, inundaciones, hacen que muchas personas pierdan lo poco que tenían. Un pequeño hogar donde vivir. ¿Y ahora dónde voy a vivir yo? ¿Y nosotros qué hacemos para evitar esto? Gracias. 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 Gracias.